Luego de la recomendación que emitieron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, quienes sugirieron a los estadounidenses no viajar a México por el incremento de casos que hay por COVID-19, los hoteleros de Sinaloa esperan una baja en ocupación hotelera de turistas del extranjero. El presidente de Hoteles y Moteles de Culiacán, Julio César Niebla Godoy, comentó que comúnmente en temporada decembrina arriban personas del extranjero, sin embargo, con esta alerta se avisora que ya no regresen. Reconoció que esta recomendación viene a afectar directamente a Sinaloa y a la capital del Estado, pues hace poco emprendieron una campaña para promocionar el turismo local. El impacto es bastante, porque sí es un número alto en esto, pero en todo nos va a afectar, igual a nuestros compañeros de la industria restaurantera, pues también todo eso nos daba movimiento, revolución económica, pero pues esto es incierto, o sea, nadie sabe, no te puedo dar un número porque esta experiencia nadie la ha tenido. Niebla Godoy lamentó que las proyecciones económicas que se tenían para este año fueron en vano, pues a causa de la pandemia del COVID-19 no las pudieron alcanzar.